¡Hola muy buenas a todos! Aquí estamos en un nuevo video de GTA V En lo cual esto se va a tratar de que Vamos a ir a hacer unas carreras con un entorno que lo modifique Obviamente con mucho, con lo mejor O sea, los mejores de estos Y por supuesto que con este carro no vamos a ir Y bueno, pues este video es el que les dije que no se pudo subir Algo así, no sé si les dije Pero bueno, aquí está el video Vamos por ese entorno Y esperar a que se haga de noche Bueno pues, aquí estamos Lo voy a modificar rápidamente Comúnmente, a ver Este, yo pensaba que lo había guardado Pero no, no se guardó Quiero este pentágono tan feo Claxon es de policía Luces así Placa de la negra Repintado, cromado Porque así lo quiero yo Se ve bello Y el color secundario clásico Que tiene que ser Color azul ultra A ver Azul ultra Que sea precioso Preciosísimo Ahora Faidores Estos están coloridos Este, pues el mejor Está más Claro Transmisionesca Turbo Ruedas Ojo Tienen que ser todo terreno Porque si no Se va a voltear Y se va a hacer un desastre Y no se mantiene firme Así que Bueno pues nos vemos allá Aquí un efecto Que mola No es cierto Es el teléfono De mi hermano Desgraciado Que está aquí Grabando Según él ¿No se llama Si es en el teléfono Opa? Mira que si no se Piensa que no se Despídete Adiós Bacos Dale Bueno pues ya Aquí estamos en la carrera Le vamos a hacer bullying Acuérdense A todos estos Patos Go Lo divertido Es hacer esto Es por eso Que tenemos que ahorrar El efecto De habilidad especial De Franklin Y aquí Este va a dar vuelta Va a dar vuelta Que no Que no dé vuelta Que te veas para allá Hostia Le metió Una hostión Vieron Se Se Chocó Y machingo A ver La carrera Si más no recuerdo Lleva dos vueltas Así que vamos a ganarla Ya la Ya la gané Por supuesto O si no No tuviera al 100% Ni el juego Todo pasaba Oh Que se me pincharon Las llantas Se me poncharon No pincharon No sé Le metió una Una Como se hizo Un alfiler Ah Que no 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 Ah Mira anda Volando El otro bate Adiosito Ah Dios mio Ese Lo cagué Completa Lo cagué Completo Pobrecito No se merece No se merece morir Creo que la carrera Dura dos minutos O un minuto A ver A ver Se me poncharon Las llantas Espérame Yo creo que aquí Ya gana la segunda ronda Si aquí ya gana La segunda ronda Así que la primera ronda Así que voy a ganar La primera ronda Y lo voy a hacer así Como que Ah Se me poncharon Las llantas Ah mira Primera ronda Ganada Ah Se me poncharon Las llantas Ay Ay Eso que Que no Que no Que no Que no Yo voy por ti Yo Yo voy por ti Maldito Cracas Vámonos Con Pancho Juárez Toma Así que Vámonos Vámonos Ahí vienen Se me poncharon Las llantas Se me poncharon Las llantas Se me poncharon Ah Que no Ay Voy por ti Pobre desgraciado Ya deberá estar rezando Pobre desgraciado Oh Vieron Se metió Él Él solo Vieron Si lo alcanzaron A ver Pues lo vieron Tienen Tienen ojo de alcohol Quítate tú Maldito Cúreme Ay Maldito Sea No 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 podemos Impidir Que nos ganen No podemos Impidir Ay mierda No van a ganar No van a ganar Que no van a ganar Que no Que no Que no Que no Que ahí voy Llegando Mira lo que le voy a hacer Pobre desgraciado Para allá no era la vuelta Ay Yo voy a llegar Yo voy a llegar Yo voy a llegar Ay Yo mío Yo mío Yo mío Yo mío Yo mío Yo mío Y por supuesto Que gané Bravo Hola Mucho gusto Sí Adiós Vámonos A ver Adiós 450 pesos Por esta Ay Pensé que se había trabado Por esta carrera ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Pacas Seguen levantando Tracas Levántate y verás Ya murió en paz Ok Pues bueno Pues aquí le vamos a dejar El video de GTA Espero que les haya gustado Eh pues nos vemos Hasta la próxima Para un próximo video de GTA Y lo voy a guardar Y pues nos vemos Para unis y adiós Para un próximo video Ya se cumplió Pues ya al subir el video Bueno pues Nos vemos Hasta la próxima Adiós Para unis y adiós ¡Suscríbete al canal!